Este es un triunfo legal. Legal. Este es un triunfo legal. Totalmente. Este es un triunfo bien habido. Muy bien. Lo hicimos sin un habano, lo hicimos sin un expulsado, lo hicimos sin un echado, lo hicimos sin llorar, sin quejarnos, sin agarrarnos las trompadas con los demás, sin pisar la alfombra de nadie, lo hicimos sin agarrarnos las trompadas, sin terminar con cuatro expulsos de un partido. Este es un triunfo legal. En un país, y yo lo voy a decir, donde nuestros niveles de legalidad tienden a ser bajitos. Donde hay triunfo con choreo, donde hay triunfo con meter la mano, donde hay triunfo con evadir impuestos, donde hay triunfo... Digo... ¿Quién lo inculca? No, esto es cultural y es bien arraigado, no es el kirchnerismo. No, no, no. Las escaleras se barren de arriba. Es cultural, pero lo agrandaron todos estos delincuentes.